Hola, buenos días a todos. ¿Me oyen bien? Sí, confirmo que escuchamos muy bien. Bueno, buenos días a todos. Soy Luis Gustavo Barros. Soy analista de sistemas de la Universidad Estadual de Ponta Grossa. Y voy a presentar esta charla relámpago sobre estrategias de black hole con RPKI en puntos de intercambio de tráfico. Sobre nuestro punto de intercambio de tráfico, nuestro IXP, llamado IPEG-IX, es un punto de intercambio de tráfico regional mantenido y operado por nuestra universidad. Tiene una característica, no es comercial. Y somos participantes de la iniciativa MANRS, no programa de puntos de intercambio de tráfico, el programa IXP. En cuanto a las estrategias de black hole con RPKI, como somos operadores, o sea, puntos de intercambio de tráfico, estamos evaluando algunas estrategias para desplegar el black hole en nuestros puntos de intercambio de tráfico. Y el RPKI inserta algunas variables nuevas, incluso algunos factores que complican esto. Tenemos hoy, luego de algunas investigaciones, identificadas cuatro estrategias que están siendo consideradas para aceptar esos prefijos de black hole que los participantes eventualmente anuncien en nuestro punto de intercambio de tráfico. Y tenemos una pregunta, después de aceptarlos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, al final de la presentación viene una reflexión sobre eso, cómo tratar esos prefijos dentro de nuestro punto de intercambio de tráfico. Bueno, hablando sobre las cuatro estrategias, la primera sería la validación estricta, o sea, una validación estándar. Vamos a considerar, tanto para black hole, vamos a respetar al protocolo del RPKI, vamos a respetar todos los robos que recibamos. También vamos a validar el origen como el largo máximo de los prefijos anunciados. Tenemos un error de ejemplo con origen en AS64501, un prefijo de PV6 barro 32, con un largo máximo de 48, que se podría decir que es un prefijo estándar o default. Y si vamos a anunciarlo como black hole, los servidores de rutas validarían el protocolo de RPKI en forma determinada, predeterminada. Entonces, tendríamos varios ROAS que deberían ser configurados con el largo máximo, 128 para IPv6 y barra para IPv4, barra 32 para IPv4. Eso no tiene una, no hay una escala muy buena para IPv4 y menos todavía para el IPv6. Inserta también algunos temas de anuncios indeseables, fuga de prefijos. Una de las ventajas de RPKI es que se puede mitigar la fuga de prefijos más específicos cuando implementamos esto. Y también es una práctica recomendada poner el valor, atribuir el valor máximo para cada protocolo. Si no hacemos eso con anticipación, entonces tenemos que anunciar un nuevo ROAS durante un ataque para luego empezar a mitigar. Y creo que es algo difícil en la práctica o realmente inviable. La segunda estrategia sería una validación plus o una validación flexible del RPKI, donde se aprovecha parte del anuncio del ROAS, pero donde uno no respeta el ROAS en su totalidad. O sea, uno hace una validación estricta para prefijos de no Black Hole en los route servers del punto de intercambio de tráfico para prefijos de Black Hole. Validamos entonces el origen, pero ignoramos el largo máximo del prefijo de ese ROAS. Como ejemplo, el mismo ESS 4.501 para ese prefijo de PVC barra 32, que tenga un ROAS de largo máximo de 48. Sí y solamente si el tipo de prefijo se anuncia como Black Hole, sería entonces validado por el route servers con el largo máximo. Entonces, necesitaríamos dos validadores RPKI, el segundo debería tener los ROAS recibidos modificados, utilizando este, o sea, el AS de origen utiliza parte de la información confiable del ROAS vía RPKI, es una ventaja. Pero terminamos modificando, cambiando el ROAS original. Algunos puntos de intercambio de tráfico del mundo utilizan esta metodología. La tercera estrategia sería aceptar los prefijos RPKI, aunque fueran inválidos. O sea, mantendrías la validación RPKI estándar para que en el route server, en el Black Hole, para que no sean inválidos. Si el uso RPKI, aceptar prefijos con RPKI inválidos, si no estaban marcados como Black Hole, entonces se validaría muy probablemente. Habría que utilizar una base IRR para hacer la validación de origen del prefijo de Black Hole. También hay otros grupos en el mundo que utilizan la misma metodología. La cuarta metodología que investigamos sería no utilizar RPKI para los prefijos de Black Hole. Tener la misma situación de la estrategia anterior, de usar otra fuente confiable para validar los prefijos. Pues muy probablemente IRRDB, opcionalmente también el protocolo de RDAB, que las autoridades de registro lo brindan. Pero en una investigación nuestra, no todas las autoridades de registro dan origen vía IRRDB de manera directa, el origen de los prefijos. Lo hacen sí, NIK, BR, LACNIC, OARIN, pero otras organizaciones en el mundo no lo hacían. Entonces, esta estrategia tiene la ventaja de que se cumple con el protocolo de RPKI. No se hace ninguna alteración en los robos recibidos, pero ignora completamente para prefijos de Black Hole. Luego de aceptar el prefijo Black Hole, todavía está el problema de cómo aplicarlo dentro de la infraestructura, del punto de intercambio de tráfico. La forma más común es cambiar el Next Hub en los servidores de rutas. Y ese Next Hub se bloquea en los switches o en la infraestructura de hardware del punto de intercambio de tráfico. Pero para hacer eso, los participantes deben aceptar en el Route Server prefijos mayor que, perdón, mayor que barra 24 para IPv4 y mayor que barra 48 para IPv6. Entonces, este puede llegar a ser un problema porque Black Hole puede aplicarse parcialmente y uno le exige que todos los participantes alteren sus maneras de ruteo para los Black Holes. Entonces, puede haber un problema de escala en la infraestructura, teniendo que interactuar con los participantes. Un trabajo que todavía estamos construyendo en nuestro punto de intercambio de tráfico, que sería aceptar los prefijos de Route Servers usando la estrategia número tres, que es la de Luce Validation, usando dos validadores. Y estamos integrándolo con APIs, el hardware que utilizamos en nuestro AX para poder aplicar filtros directamente en los puertos para que no tengan que tomar ninguna acción. Los participantes en los prefijos de Black Hole de determinados participantes sean aplicados en toda la infraestructura del IEX directamente en el hardware que utilizamos. Pero eso todavía es un trabajo que está todavía en estudio. Como presentación muy rápida y sucinta, les dejo mis contactos por si tienen alguna pregunta posterior. No sé si tenemos alguna pregunta. No, Luis, no tenemos preguntas. No sé si quieres hacer algún comentario final. Bien, RPKI con Black Hole es un tema que se debate mucho en las listas de discusión, de peering, especialmente para los que hacen interconexión con diversos puntos de intercambio de tráfico alrededor del mundo. Entonces, esta es una propuesta que hemos construido leyendo muchas otras fuentes, muchas listas e intentando poner en práctica nuestro IEX, que es un punto de intercambio de tráfico regional con una escala más pequeña. Entonces, algunas cosas podemos hacerlas con mayor facilidad al no tener una dimensión tan grande. Tenemos realmente poco tráfico, con pocos participantes. Entonces, por ahí podemos fomentar algunas acciones que sean positivas para nuestra pequeña comunidad. Creo que esto era todo. Gracias. 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 Gracias.